Así ha definido Cuca Gamarra al presidente, al que acusa de únicamente pensar en recaudar cada día más, y tener más dinero para utilizarlo de cara a la campaña electoral. Ha sido la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, la primera en valorar los datos del paro publicados hoy, y de los que vuelven a sacar pecho en Moncloa. Desde el gobierno de Sánchez hablan de datos históricos, pero desde el PP destacan que en diciembre se registró una bajada de 268.252 personas, lo que supone la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007. Por ello, Gamarra insta a los miembros del gobierno a no estar contentos sino a reconocer con humildad que se está fracasando y adoptar medidas estructurales. Sánchez es un político trillero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de la realidad, ha señalado la secretaria general del partido que dirige Alberto Núñez e hijo. Además, ha querido poner el acento en el truco del gobierno con los fijos discontinuos, asegurando que desaparecen de las estadísticas de desempleados para mejorar los datos finales de manera descarada. Así, ha advertido de que el maquillaje de las cifras, el negacionismo y la propaganda no van a poder ocultar el reflejo de la calle. La también portavoz del PP en el Congreso ha avisado de que 2023 no va a ser un año fácil debido al precio de la cesta de la compra, la subida de las hipotecas o el precio de la luz. Todo ello en un año que comienza con un nuevo impuesto, marca de la casa de Sánchez, en referencia al nuevo impuesto del plástico. Para Gamarra, las medidas del jefe del Ejecutivo no son un escudo social sino un escudo electoral que demuestra que solo piensa en la compra del voto, y le ha acusado de solo pensar en recaudar, y tener más dinero para utilizarlo en la campaña electoral. Durante su intervención, la secretaria general del PP ha recalcado que los populares saldrán victoriosos en las elecciones municipales. Autonómicas y generales de 2023, y esta victoria significará el cambio de coaliciones negativas y de la degradación política de Sánchez.